Yo no sé cómo sea en otras comunidades, pero en la comunidad aquí en el País Vasco donde estoy trabajando yo, yo te digo que ahora mismo ves a un mono por la calle paseando y le pones un uniforme y lo contratas y lo pones a trabajar. Porque es que no hay vigilante. Es que no hay. Cualquier mono machango por la calle que tú veas, lo vistes y lo pones a trabajar, es que no hay vigilante. Hola, saludos a todos. Bienvenidos al canal de los apasionados de la seguridad. Antes que nada, pues decirles que se suscriban a este canal porque estoy subiendo muchísima información de interés y que no se pueden perder. Puedes acceder a los enlaces donde puedes adquirir todos los libros de training táctico que tenemos a la venta, entrar en la página web de Training Táctico y ver todo lo que tenemos y todo lo que te ofrecemos y estar siempre al tanto de todos los cursos de formación que ofrecemos en nuestra página web. Comparte este vídeo pues con todas las amistades de todas las personas que les pueda servir este vídeo de interés. Para cuanto más personas lleguen pues será mucho mejor. Y ahora sí, es el momento de preparar el papel y lápiz, tomar nota de todo lo que digamos en este vídeo para que lo puedas repasar y dejarnos tu comentario en el cajetín de comentarios que todos ellos son de interés para todos los que siguen estos vídeos al mismo tiempo que enriquecen el canal. Y ahora sí, comenzamos. Y ahora sí, comenzamos. Que no lo hay. Y por eso salen a buscar por ahí y por eso está este que ha hablado de Blesa. La mafia, la trata de vigilante, por eso viene la trata de vigilante. Igual que trata de vigilante, pues trata de vigilante. Y lo que existe es una trata de vigilante ahora. Eso es muy extenso, incluso. Perdón que os interrumpa. Yo muchas veces digo a la gente, no mandéis vuestro currículum a un correo electrónico que no sabéis de quién es, que con vuestros datos pueden hacer muchas cosas. Yo le mando el currículum a una empresa, un correo corporativo. Pero a PepitoJoseFernández, arroba mi coleta.com, ¿no se lo mando? Arroba mi arroba.com. Que en los grupos de WhatsApp hay 2.000 ofertas y cada uno con un correo que dice, pero ¿cómo te voy a mandar, hijo mío, mis datos personales a ese correo electrónico? Ni de coña, pues la peña lo manda. Porque están necesitados, por ignorancia, porque son lelos o por lo que quieras se lo mandan. Pues el hambre es muy desgraciado. Sí. Porque así, por desgracia, cuando tú ves que tienes que dar de comer a tus hijos, te busca, lo llevo donde sea. Y la gente se va a leer de eso, de la desgracia. Porque es que la desgracia, la desgracia de nuestros grupos sociales, de nuestras necesidades menores, mujeres, ancianos, colectivos, de esa desgracia es el negocio de un montón de gente. Sí, claro. Y eso, vamos, es impepinable. Y es lo que estamos viendo. Y claro, de repente mandan un vigilante al centro comercial que está frente a… Y entonces, ¿qué me ocurre? Que va a tener que mirar para otro lado también, porque está viendo lo que está ocurriendo. Bueno, si pueden mirar para otro lado, no lo inflan antes. Sí, porque entre la desgracia local y la que no ha venido, pues sí, de dónde va para… Es que ya no es que el vigilante vaya a buscar a delincuentes, es que muchas veces el delincuente va a buscar a vigilantes para agredirle o para liquidarlo. Sí, esto es cierto, sí. Pero para ponerlo, para leerle la cartilla de cómo va el tema. No, para colgar el vídeo en TikTok o en una red social y decir, mira qué guay, qué chulo soy, que voy a pegarle al vigilante. Y ya está, si eso se lleva ahora. Y no pasa absolutamente nada. No, no, mira, es que no está… ¿Cómo es que demonios salen tantos vigilantes agredidos interviniéndose tras este en las redes sociales? ¿No? Que es libertad de… No, no, con la entidad. Gracias a Dios no he llegado ahí. Si usted graba, no puedo impedir que en un sitio público usted grabe. Pero si esto lo ha terminado en las redes sociales, tiene que haber un responsable. Hombre, claro, el que lo ha difundido, que es el que lo ha grabado. Pero es que lo gracioso es que luego el cliente, me da igual que sea X o Y, ¿vale? Sale ese vídeo y encima al vigilante que se ha defendido lo apartan del servicio. Sí, sí, sí. Y se pone cara de tonto, como diciendo. O sea, lo único que ha hecho es su función, según la ley 5.014, se ha defendido y encima pierde su puesto de trabajo. Vamos, estamos gilipollas. ¿Fuendo claro? Pues es una de las cosas que cuando se realicen los convenios, cuando se modifique la ley, ya que existen asociaciones y sindicatos y estos puedan tener alguna representación, pues mire usted, vamos a poner otro artículo donde cuando una persona está en discursos en un tema, esa letra, no pueda ser removido el puesto de trabajo. De alguna manera, proteja a los vigilantes, porque entonces es, yo sé, la mopa, el paño de, 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 no me tengo nada, no me tengo nada. No, van a atentar contra unos derechos fundamentales porque, precisamente, el derecho a trabajo y el derecho a trabajo en condiciones de normalidad, no de esclavitud, es un derecho fundamental. Sí, pues en seguridad privada, algunos de la esclavitud lo llevan al pie de la letra. O sea, son más, los pobrecillos son más esclavos que no esclavos. Ah, sí. Bueno, pues, dos cuarenta minutos, dos horas cuarenta minutos, ya vamos hablando de este tema y yo creo que ya es momento de irnos despidiendo. Y lo que pasa es que me queda a veces más sensación de boca porque lo que sí tenemos claro es que esto solo tiene una solución política y hasta que no salgamos a la calle como en Francia y empezamos a meterle foco al país me parece que no hay ninguna solución. Sí, aún no está pasando con los franceses, ¿no? Es imposible. Que todos van a una, ¿no? Aquí no hay ideologías políticas, aquí es bienestar social. Lo hemos preparado de tal manera que hemos construido el sistema de tal manera que los políticos nos tienen controlados. En Francia, los sindicatos son sectoriales, el sindicato de migrantes, el sindicato de emergencia sectorial. No es ideológico. Aquí es ideológico y como el que está comulca con eso, de un ducayito a la boca. Pero te cuentas que están metiendo fuego al país y al final a mí me da la pena porque al final son policías que al final están haciendo heridos, que están yendo a hospitales y los queman vivos, le tiran cortes molotov, fuego, en fin. Y es una batalla acampal diaria. Están destrozando la ciudad y el país. Fíjate qué poder tiene el gobierno, que ni aunque meta en fuego el país cambian la normativa aún. Y la van a cambiar. No sé hasta qué punto va a llegar eso o cuándo va a ser el final. Por muchos chalecos amarillos, por mucho tal, mira que siempre se decía la fuerza que tenían los sindicatos franceses y todo eso. Pero vamos, que están destrozando el país y que no va a cambiar. Y aquí en España va a ser igual. Al final será la muerte de sucesiva de policías, la muerte de vigilantes de seguridad, que al final hará que nos yemos todos a la calle y no sé si al final va a haber alguna solución. Alguna chispa tiene que haber. Que diga, se acabó señores, vamos a tener que reconstruir esto de nuevo. Porque estamos viendo, nosotros lo estamos viendo en televisión. Se ha encargado la división de poderes y ahora qué queda. Si tú quieres reclamar algo y no puede, ¿a qué va a Bruselas reclamarlo? Pero si no, también están corruptos por aquí. Y espérate lo que viene, porque la gente que, como nosotros, que está metido en el tema, ya lo está diciendo. Claro, olvídate de, olvidémonos de, de que vaya a existir un reglamento que regule la ley de seguridad privada. Eso, olvídate. Olvídate de que se vaya a cambiar la ley de seguridad privada porque tampoco va a haber ganas ni hay voluntad para cambiarla. Olvídate de que, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, yo estoy a, a un, yo estoy, y ahora que salió la sentencia del contrato de relevo y quería hablar de eso, pero vamos a dejar un programa específico solo para hablar de eso, que voy a poder exigir ahora el contrato de relevo. Y yo estoy a ocho años ya del contrato de relevo. A cinco. A cinco, con mucha suerte, a cinco años. Pero bueno, vamos a poner los ocho años para el contrato de relevo. Porque si cuando yo me vaya, cuando se vaya a Blesa, si no veíamos nosotros, es que no hay, no tenemos sustituto. Es que nadie se mete a trabajar aquí porque viene a lo que hay. Nadie se va a meter. Van a hacer el curso de certificado profesional de online, que lo van a regalar como churro. Pero es que aunque lo regale, aunque lo regale, es que no hay nadie que se vaya a meter a trabajar ni regalado. Porque bueno, se va a regalar el certificado, pero cuando lo ponga a trabajar, y vea lo que hay en el sector, dice, me voy. Porque a no ser que me ponga a trabajar en un almacén de cacahuetas ahí encerrado donde nadie entre. Y ahí, ahí, ahí. A cuidar los cacahuetes para que no se pongan malos. Pero ¿qué quiere? Que yo me voy a ir a un ferrocarril, o me voy a ir a plena línea de cañón para que me tiren a la vía o me voy a ir a darme de justicia a la vía o 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 a la vía Un curso de drones, dice, ahora que está de moda. Si no, yo me quedo ahí un curso y no por la broma fácil, pero de drones no, un curso de cabrones. Incluso esto que estamos diciendo nosotros, que nosotros lo decimos por la propia experiencia porque lo hemos vivido, pero es como recibimos críticas en el sentido de que somos unos exagerados. Participamos de una ideología determinada. Esto es una mentira. Está intentando incendiar el ambiente porque nos ha mandado desde algún sector determinado para decir todas esas mentiras y que todo va bien y que el país va mejor que nunca y que cualquier otro tiempo fue mucho peor que el que estamos viendo ahora. Pero es que ese es el mensaje que van a mandar porque es el que está hasta ahora vendiéndose. Todo aquel que hable más es que va mandado a hablar mal y que es un exagerado y que participa de ciertas paradoias paradoias de ver un fantasma donde no hay etcétera, etcétera. Sabes que a través de nuestro canal estamos ofreciendo los servicios jurídicos de Jurisdictio Abogados porque son colaboradores de este canal, el de Orlando Profesor. Te voy a decir ahora cuáles son las opciones de suscripción que no te puedes perder. Tienes varias formas. Por ejemplo, 10 euros por cada consulta que se realice. Tienes la segunda opción que es pagar 20 euros al mes y podrás hacer todas las consultas que quieras. Consultas ilimitadas. Y la tercera opción 180 euros al año. Esto es una media de 15 euros al mes y también tendrás todas las consultas ilimitadas. Tengo otra opción más que es hacerte suscriptor de este canal y hacerte un suscriptor del nivel de servicios jurídicos. Y aparte de obtener las mismas ventajas también vas a obtener todas las ventajas que te ofrece este canal de contenido exclusivo, inédito o de antelación. Cursos, rebajas en cursos, rebajas en lo que quieras comprar, en muchísimas cosas que quieras comprar que te ofrece el ser suscriptor del canal. Ahora te quiero aclarar un par de cosas. Las consultas incluidas con estas suscripciones que te acabo de decir incluyen todo el asesoramiento integral en cuestiones de seguridad privada. Pero también y esto es lo más fuerte en cualquier otra área del derecho. Cualquier cuestión que no solo te afecte a ti sino que incluso le puede afectar a cualquier miembro de tu familia. El problema es que nosotros, te digo para los que estén viendo el programa Tú y yo hablando y que no sean vigilantes, nosotros somos gente de seguridad que estamos viendo la seguridad en toda la ventana y esto es así como lo estamos diciendo. No he inventado, no he trasladado por nada. Es que está así la cosa.